Esta rapalita que son 6.0, totalmente livianas para mucho casteo, un carretito Scorpio de la línea de Shimano, un 150 y no ocupamos más amigos, no ocupamos más, con esto se sacan de todos tamaños, es cuestión de calibrar bien nuestros señuelos y no forzarlos, no forzarlos. Vamos a seguir amigos, quería mostrarles este curricán que acabo de comprar el día de antier con mi amigo Luis y miren el resultado amigos, toda la pesca de este día me lo ha dado este curricán, ok amigos, seguimos con la aventura, saludos.